Con motivo de las festividades decembrinas y en ánimos de motivar el espíritu de la época, el jueves anterior la empresa Kansas City visitó a la ciudad de Morelia, en donde brindó diversión y entretenimiento a cientos de niños morelianos a través del tren navideño. Ubicados en la estación del ferrocarril en la ciudad capital, el tren navideño ofreció a grandes y chicos un mural representando a los 15 estados de la República por donde pasa, así como fotografías y maquetas que narran la historia de este transporte ferroviario. Asimismo, cerca de 500 pequeños acompañados por sus padres disfrutaron de la proyección al aire libre de una clásica película infantil, con la cual el gobierno de Morelia, encabezado por Raúl Morón Orozco, trabaja para reconstruir el tejido social, así como fomentar la convivencia familiar. Los asistentes también gozaron de una pastorela para finalizar con la visita al tren, en donde los colores de las luces, los adornos y el espíritu navideño se apoderaron de la atención de todos en un ambiente total de comunidad.